...tomando mucho ángel, por supuesto, ustedes conocen lo que es la tecnología, el internet. Y quizás fue un poquito tarde coordinar con la comisión de acá, con ustedes, para subir las fotografías de las lindas candidatas y que nuestro público en el Facebook empezara a darle un like, un me gusta, ¿verdad? Y entonces tenemos resultados, en dos días obtuvimos más o menos como unos 100 likes, ¿verdad? Y entonces tenemos para, tenemos los resultados, no traje computadora, sino que traje acá, impreso, hasta hoy mediodía, creo, José, ¿verdad? Y están los resultados. Una recibió 20 likes, o sea, 20 puntos, 20 me gusta. La otra recibió 9, y la ganadora, yo lo prometí, le decía a José, estando fuera del país le dije, vamos a darle un premio de 500 quetzales. Y la ganadora es... ...Rusbik Marisol Tonchinico, a que la premiamos con 500 quetzales, porque ella obtuvo el primer lugar en los medios sociales, en Facebook. Así que, doble premio para usted, y siempre les invitamos a seguirnos a través de este medio. A ver, es esto. Así que, triple premio. Me ahorro en entregarle y que lo disfrute con su familia. Felicidades.